Formados de la Policía Metropolitana de Bogotá, incautaron más de 3.600 botellas de licor adulterado en la localidad de Los Mártires. En el momento de que llegan nuestros uniformados, se verifica y se encuentran más de 3.600 botellas de diferentes licores que se encuentran adulteradas, teniendo en cuenta que se hace partícipe a un funcionario perito. En el lugar se encontraron diferentes tipos de licor. Vemos nosotros diferentes clases de licor, aguardiente, whisky, vodka, diferentes denominaciones, diferentes cantidades, y lo que se preveía era que iba a ser distribuido precisamente en esta temporada de diciembre en las diferentes localidades de la ciudad. Según las autoridades, en el establecimiento intervenido no solo servía como almacenamiento de la sustancia ilícita, también se fabricaba. Y allí encontramos precisamente, digamos, todos los elementos con los cuales fabricaban también las estampillas adulteradas. Encontramos pegante. Aquí miramos que en estos precintos estaban adulterados y pegados con superbónder. La Policía Metropolitana de Bogotá anunció el aumento de los operativos en el marco de la lucha contra la venta de licor adulterado. Vamos a continuar realizando estas actividades y estas operaciones sostenidas en todas las localidades de Bogotá, pero pedimos también a la comunidad la solidaridad y la información permanente a la línea 123. Las investigaciones continúan con la misión de ubicar y capturar a los responsables de esta mercancía. Igualmente, se intensificaron los operativos que buscan detectar licor adulterado para impedir que termine en manos de los ciudadanos.